Antes de iniciar la pelea ya gano Cersei Y Piero se fue 2 a 0 ¿Van button check? Ah no, o esto... ¿Piero de frente o button check? De frente o button ¡Ya! ¡Juegue! Puta este marion en pleno... ¡Mames! ¿Qué vas a jugar de frente? Ah, esta jugando en sin error ¿Por qué esta jugando en sin error? Ah, no se, le dije Piero, Piero usa todos los personajes Puta la cagada, escucho de que nadie se había jugando en sin error Tiene un pata de México, de su antiguo clan Que jugaba muy bien en sin error Seguro le enseñaba a jugar ¿Quién? No me acuerdo su nombre Es la ventaja de estar en bastantes clanes online Sí, aprendes bastante Conoces a toda la gente de México que jugaba muy bien A pesar de que sea online, hasta que conoces el matchup El Discord... ¡Ah, la mierda! El Discord... Él junto a... ¿Cómo se dice? A Benhav Son los que más piden retos ¡Ah, sí! Benhav mejoró bastante también Benkairos, Benkairos Benkairos, Maki, Madengi Todo el elenco de Chainsaw Únicamente le han hecho 100% a Pieron Chas Hace muy bueno Rives Le cae ese patadón con casi 38 por 7 Le hace parria a ese downer A ver Cae moviendo la Lolan Whip Sale volando Otro Lolan Whip que no logra temer bien Pero igual está haciendo mucho daño Ese downsmash que no logra conectar impact en el escudo Querido amigo Porus Yo veo la verdad muy sólido ahorita a Pieron No... Él como él conoce muy bien Conoce todos los matchups también Así que... ¡Ay! Se comió ese downsmash Hice un desafortunado rol Puta, se me fueron las palabras ¡Ay! Cuidado con los Pisa Sería todo para Bile Que ya está en 76% Me parece que Cersei no conoce muy bien el matchup de Incindorori Cuando no conoces el matchup de Ukebi Es bien difícil de ganar Probablemente Probable... Muy probablemente Con Incindorori Puta, tú más que nada te voy a... Porque no sabes a qué hora va a salir su side beat Y no sabes qué hacer con tu side beat Cuando no conoces el matchup ¡Ay la mierda! No, eso No, 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 no Muy, muy difícil que salga eso Un torneo de Novatox ¡Ay! Side beat Y está en 76% Muy buen parry a Upmash Pieronches está con una ventaja de un stock Y vamos a ver si puede hacer algo Si puede hacer un grab Algún combo Pero generalmente... Pero en realidad ya ha llegado a la final de un Novatox Ajá, claro El Novatox 3 o 4 o 3 2 2 2 Llegó a la final contra Itagori Que ya está retirado Ajá, llegó a la final desde Luzer Bracket desde... Ah, porque tú lo mandaste a... Yo lo mandaste a Luzer Lo mandaste a Luzer Sí, y después para que él gane Y yo pierdo por un town ¿Es serio perdiste por hacer town? Sí, por un town Ah, ya, ya, te cuento la historia Te cuento la historia Lo que pasa es que yo me estaba mechando Para entrar a Top 8 A un Joker Ya Ya Literalmente estaba en el último juego Última stock Ese era una de un Maya film Y yo lo hago town Porque... Esto es el aire, ¿no? Y yo ya No hay ni... ¡Ay! Lo quiso No hay ni... No hay ninguna plataforma Y estaba en Free Fall Entonces lo que había estado Y se estaba... Y se estaba quitando ya para... Para el otro lado Y yo lo que hago es correr Intento hacer un... Oye, viene Norman Iwan contra YF en este lugar A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Ya, esto... Yo quise hacer el down vía aéreo Para hacerle spike Porque no llegaba a hacerle... Eh... Las manos Y salió el Side B El Side B no conectó El Wall se recuperó Me hizo tres vases y se morir Y... Estas eran las épocas... Las primeras épocas del Joker Cuando salga Rosario Si, si, si Si, si Si, si Si, si Todo el mundo juega Joker Claro, si Justo volviendo a Piero En realidad El perdió por Joker Ah, que huevada Bueno Vamos a ver los comentarios Porque acá me parece que Cersei Quiere cambiar algo Queda mis... Queda mis... Queda mis pieronchos Queda mis... Bánealo a... Marcelo Allá ¿Qué? ¿Quién es esa? El Lume El Lume Vamos a banearlo No, 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 no... No lo baneo, no lo baneo Ah, no sé que se llama Marcelo Si, si, si... ¿Cómo está? Ese se llama Lume Ahí está... Oye, está comentando en el stream No, 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 eso no es Oye, si... Si, si... El que iban a... Banear 2 es suerte ¿Quieres qué banear? No, así que yo... Banea 2 No, pero banea 2 No, pero banea 2 No, pero banea 2 No, pero banea 2 Banea 3 Por banea O sea, yo siempre digo que... ¿Panea lo que sea? O sea, yo siempre digo que... O sea, cuando... O sea, yo siempre digo que... O sea, cuando te sientes seguro de tu... 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 Tu baneas? No, no viste que cuando estaba así Me puse al frente a Rando. Es que no creo ni bien. Si viene Normi One contra Jeff. Tenemos información de que la próxima mecha en stream va a ser Normi One contra TGF. Dos conocidos de la guarida Gengar. 1-0 para Piero, sí. Piero favorito, sí o no. Acabamos de decir, top 4 va a ser Piero, Gabi, Wasabi, McFly y Centro. Sí o no. Vamos a ver la segunda mecha de aquí de Piero. Ganon, sacó. Te dije. Sí, Piero conoce muy bien a Ganon, me ha ganado varias veces con Ganon. Así que, bueno, yo creo que lo único que Cersei tiene que hacer es simplemente cubrirse. Cubrirse y rezar porque no le rompe el escudo. Ahora, Ganon definitivamente uno de los peores personajes del juego. El peor. El peor. Siempre no. Sí, de hecho el peor. El peor personaje del juego, pero de todas maneras en Smash Ultimate las diferencias no están tan marcadas como en otros juegos. En este juego, no sé, es el peor, pero aún puede ser cosas. Aún puede ser cosas. En cambio, en los juegos pasados era como que, en el 4, como que bueno, no sé, 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 no sé. Pero, puta, en eso no puedo hacer nada, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Pero qué te iba a comentar? Ya se me olvidó. Ah, por qué te iba a comentar. Ah, por qué te iba a comentar. Usted me había se me olvidó. Se me olvidó que te iba a comentar, ¿no? Tiene que decir algo sobre el gano, pero se me olvidó un poquito, pero no importa. Seguimos con la match, únicamente la de 86% y estamos viendo muchas conversiones acá de Side B, que era de 83% sumado con ese backer. Se salta en la flecha, no se puede hacerle zoom, le cae un Side B, le hace un dash attack, lo saca volando. Y lo pucha a los pisotones. El gano de Piero sí es muy superior, de verdad. Me parece que estuvo probando en la primera con Incinio Error, pero ahora se ha acabado con uno de sus personajes, uno de sus mains. Lo estaba midiendo, dices. Yo creo que lo estaba midiendo, sí. Pero ahorita, a estas alturas sí. Uy, oye, oye. Y ahora se está tomando... No reaccioné, no le cayó. Smash Ultimate. Puta madre. Estos moves no funcionan. Ay, Dios mío. Se recupera, le ha hecho 143%. No conecta ese Smash de baile, le hace un downer a Pi. Y finalmente, Cersei se lleva al stock de Pieronchas y le vamos a decir a su combo. Creo que quería hacer un combo, pero desafortunadamente para Cersei no le salió. Lo agarra, le hace dash attack, lo está esperando poco a poco. Le hace un smash, lo agarra con su Side B. Le mete la spada con el down smash. Piero se lleva el juego 2 a 0. Muy buen gandum de Piero, de verdad. Acaba de demostrar que obviamente es uno de los favoritos.